Cuando Jesús, predicando, dice San Lucas, escuchó que uno de sus discípulos le dijo, Maestro, Señor, enséñanos a hacer oración. Tanto San Mateo como San Lucas dicen que en ese momento Jesús enseñó la oración que conocemos como el Padre nuestro que estás en el cielo. Sin embargo, lo importante, dirá San Lucas en este domingo, está en que la perseverancia, la constancia sea una nota característica en la oración, en tu oración, porque sí, ciertamente enseña Jesús la confianza con que hay que acercarse a Dios Padre. Como el hijo que lleno de confianza, total, absoluta confianza, se acerca a su papá para pedirle, para suplicarle. Pero no una vez, no se trata de que sea una o dos o tres veces, sino de manera constante. Una súplica que se va a lo largo de toda la vida prolongando con el corazón abierto, con el corazón generoso de quien se acerca a su papá para pedirle lo que el papá ya sabe que necesitas, pero que quiere que tú se lo pidas. Gracias. Gracias.